Lectura del libro de los hechos de los apóstoles El día de Pentecostés, Pedro, poniéndose en pie junto con los once, levantó su voz y con toda solemnidad declaró, judíos y vecinos todos de Jerusalén, enteraos bien, y escuchad atentamente mis palabras. Israelitas, escuchad estas palabras. A Jesús el Nazareno, varón acreditado por Dios ante vosotros con milagros, prodigios y signos de Dios, realizó por medio de él, como vosotros sabéis, a éste, entregado conforme el plan que Dios tenía establecido y provisto, lo matasteis, clavándolo a una cruz por manos de hombres inícuos. Pero Dios lo resucitó, librándolo de los dolores de la muerte, por cuanto no era posible que ésta lo retuviera bajo su dominio, pues David dice, refiriéndose a él, veía siempre al Señor delante de mí, pues está a mi derecha para que no vacile, por eso me alegró el corazón, exultó mi lengua y hasta mi carne descansará esperanzada, porque no me abandonarás en el lugar de los muertos, ni dejarás que tu santo experimente corrupción, me has enseñado senderos de vida, me saciarás de gozo con tu rostro. Hermanos, permitidme hablaros con franqueza, el patriarca David murió y lo enterraron, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era profeta y sabía que Dios le había jurado con juramento sentar en su trono a un descendiente suyo, previéndolo, habló de la resurrección del Mesías cuando dijo que no lo abandonará en el lugar de los muertos, y que su carne no experimentará corrupción. A este Jesús lo resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Exaltado pues, por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, lo he derramado. Esto es lo que estáis viendo y oyendo. Palabra de Dios. Protégeme Dios mío que me refugio en ti. Yo digo al Señor, Tú eres mi Dios. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Protégeme Dios mío que me refugio en ti. Bendeciré al Señor que me aconseja, hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor, con Él a mi derecha no vacilaré. Protégeme Dios mío que me refugio en ti. Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas y mi carne descansa esperanzada, porque no me abandonarás en la región de los muertos, ni dejarás a tu fiel ver la corrupción. Protégeme Dios mío que me refugio en ti. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Protégeme Dios mío que me refugio en ti. El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti Señor En aquel tiempo, las mujeres se marcharon a toda prisa al sepulcro. Llenas de miedo y de alegría, corrieron a anunciarlo a los discípulos. De pronto, Jesús salió al encuentro y les dijo, ¡Alegraos! Ellas se acercaron, le abrazaron los pies y se postraron ante él. Jesús les dijo, No temáis, id a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán. Mientras las mujeres iban de camino, algunos de la guardia fueron a la ciudad y comunicaron a los sumos sacerdotes todo lo ocurrido. Ellos, reunidos con los ancianos, llegaron a un acuerdo y dieron a los soldados una fuerte suma encargándoles. Decid que sus discípulos fueron de noche y robaron el cuerpo mientras vosotros dormíais. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros no lo ganaremos y os sacaremos de apuro. Ellos tomaron el dinero y obraron conforme a las instrucciones. Y esta historia se ha ido difundiendo entre los judíos hasta hoy. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo que nos guía para entender estos misterios de Dios. Espíritu de Dios, venza nuestra vida, sobre nuestra historia. Tú que preparas nuestro corazón para este gran acontecimiento de la resurrección donde reconocemos a Jesús como nuestro Salvador que a través de la Palabra nos enseña su amor y su misericordia. Acompañado del amor maternal de la Santísima Virgen María con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Queridos hermanos y hermanas, después de la proclamación del Santo Evangelio de San Mateo en la Vigilia Pascual, este lunes seguirá la continuidad de este Evangelio. Las mujeres se marchan del sepulcro llenas de miedo, pero a la vez de alegría por lo que les había anunciado el ángel que el Señor había resucitado. Pero aún más se le confirma lo que les había anunciado el ángel cuando se les aparece el resucitado. Se acercan, lo abrazan los pies y se postran ante Él porque es el Señor, el Hijo de Dios. El Señor le dirá A estas mujeres no teman, vayan a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea. Sabemos que Galilea, por la historia, no es un lugar bien visto por los judíos. Pero el Señor llega allá para que los apóstoles puedan recibir la paz en su corazón porque sienten que le fallaron al Maestro y entender que deben esperar ese regalo del Espíritu Santo, la promesa del Padre. Ya las mujeres iban de camino. Algunos de los guardias fueron a la ciudad y comunicaron a los sumos sacerdotes todo lo ocurrido. Ellos reunidos con los ancianos llegaron a un acuerdo y dieron a los soldados una fuerte suma encargándoles que no digan nada, que ocultaran la verdad, que dijeran que los apóstoles se habían robado el cuerpo del Señor y así negar la resurrección del Señor. Vemos que en este episodio se utiliza el dinero y la mentira para negar la verdad. Ellos tomaron el dinero y oraron conforme a las instrucciones y como nos damos cuenta se ha ido difundiendo entre los judíos hasta hoy. Por eso ellos niegan que Jesús es el Hijo de Dios. Los judíos siguen esperando al Mesías. Pero nosotros como iglesia a través de la historia sabemos que el amor de Dios se manifestó en su Hijo Jesús que llamó a los doce que ellos recibieron el Espíritu Santo para transmitir el hermoso regalo de la fe que inicia con la iglesia primitiva y que ese mensaje sea extendido hasta el tiempo de hoy juntos como iglesia a través del regalo de la Eucaristía de la predicación de la meditación de la palabra de Dios de las promesas que Dios nos da a cada uno de nosotros. En este tiempo de hoy debemos tener cuidado con las personas que manejan sus propios intereses por buscar un beneficio egoísta personal. Utilizan el dinero y la mentira leyendo que tienen el poder para manipular y hacer lo que quieran. Pero la misma palabra nos advierte que no hay nada oculto que se descubra ni secreto que no se conozca y queda al descubierto como nos lo dice en San Lucas capítulo 8 verso 17. Pero también la palabra nos invita que la verdad nos hace libres. Juan 8 31 Es por eso que es mejor hacer las cosas bien con honestidad porque a Dios no se le puede mentir y el padre la mentira es el diablo. Algunas personas dirán es que digo mentiras piadosas quiero decirte a ti que no hay mentiras piadosas porque la palabra piedad viene del latín pietas que significa un amor tierno y la mentira es faltar a la verdad es decir lo que no se piensa es expresar sentimientos que no se tienen es crear vanas ilusiones es ofrecer impresiones falsas es faltar a los valores que se nos han enseñado en la palabra de Dios por eso es mejor que seamos sinceros porque de la forma en que el ser humano actúa hablará de sí mismo. Por eso ten cuidado cuida tu integridad como también debes cuidar tu familia tu trabajo y ser responsable con las personas que te rodean. Ahora nos unimos a través de la oración para que juntos veamos la gloria de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Padre del Cielo te damos muchas gracias por tantas bendiciones que nos das porque has creído en la humanidad en tu creación que a pesar de la desobediencia has enviado a tu Hijo Jesús para salvar a la humanidad de la oscuridad de la mentira del engaño y que desacredita destruye a la humanidad te pedimos por toda la iglesia por el Papa por los Obispos Sacerdotes para que sepamos llevar con integridad la palabra para que llegue a cada corazón para que nos podamos examinar cada uno de nosotros y revisar si realmente hemos sido misericordiosos con la sabiduría para saber corregir a nuestros hermanos que unidos en oración ante esta crisis esta pandemia de COVID-19 que ha llevado a desestabilizar nuestra vida pero que nos invitas también a la conversión a transformar nuestras vidas revisar que estamos haciendo mal y por eso pedimos por toda la humanidad y su comportamiento para que todas las naciones y sus gobernantes sepan dirigir un país con respeto dignidad ayuda no manejando sus propios intereses o dejándose llevar por la ambición por el egoísmo que sepan escuchar el corazón del pueblo que junto con los economistas para crear proyectos cuidando la sociedad a cada persona a la familia ayudando a nuestros jóvenes a crecer con responsabilidad hoy pedimos por este mundo relativista por esos pensamientos objetivos que están dañando y destruyendo a las personas que se sumergen en su soledad en su egoísmo en su envidia siempre pensando para sí mismo y olvidándose de los demás en este tiempo se nos invita a orar por la familia que los jóvenes sepan escuchar los consejos de sus padres que sean responsables de sus actos que respeten su cuerpo como templo del espíritu y que la sexualidad es regalo de Dios cuando se une en este hermoso regalo del sacramento del matrimonio que Dios nos dé la sabiduría para dialogar para saber corregir a nuestros hermanos que no seamos indiferentes ante el dolor y que el Señor nos dé la gracia de saber compartir unos con otros hoy nos unimos también por nuestros hermanos enfermos por este virus COVID-19 pedimos para que a través de los médicos enfermeros enfermeras fisioterapeutas como también todas las personas que están en el área de la salud gracias por ser bendición para nosotros por cuidarnos incluso exponiendo sus vidas que la sangre preciosa de Jesús el Señor los proteja los cuide que Dios les va a recompensar por este acto de heroísmo también pidiendo a los distintos gobiernos que les suplan de los elementos que necesitan tanto para ayudar como también para que ustedes se cuiden que Dios les siga bendiciendo grandemente por esta labor que hacen por nosotros como también unidos en oración pedimos por otras personas que tienen distintas enfermedades para que sea la sangre preciosa de Jesús que los sane y los libere de toda enfermedad ahora te invito a entregar tu petición tu necesidad tu vida no tengas miedo Dios está contigo no estamos solos es creer a través de sus promesas que nos darán la paz que nos invitará a salir de esta crisis de este virus COVID-19 creo que también el Señor nos invita a reflexionar de la vida que también somos responsables de cada acto y que debemos hacer las cosas bien que debemos abrir nuestro corazón para ser hermanos y también ora por esta persona por ese familiar que está en la rebeldía que no cree en la palabra de Dios y que tú a través de la oración estás entregando su vida nos unimos al corazón de estos hermanos que han perdido un ser querido cuentan con nuestra oración que Dios les dé fortaleza que no están solos dale Señor el descanso eterno y brille para ello la luz perpetua que el alma de nuestros familiares difuntos descanse en la paz del Señor así sea ahora nos preparamos para recibir la bendición el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre Amén el Señor ha resucitado Aleluya Aleluya acompañado del amor maternal de la Santísima de la Santísima Virgen María gracias por llevar esta obra de evangelización a través de mi canal YouTube Padre Yesifranco para que juntos caminemos en el Señor y así compartirlos en tus redes sociales ya que el Señor transforma vidas hace las cosas nuevas para que juntos veamos los regalos del cielo no se te olvide tú eres un regalo de Dios por eso cuentas con nuestra oración a través de esta línea de WhatsApp más 57 312 890 0156 para entregar tus peticiones unidos en oración porque Dios cumple sus promesas bendiciones del cielo para que juntos